Hoy es martes de invitado aquí en RTBC Noticias y me acompañan Camila Jurado y Carlos Ruge. Les doy la bienvenida y les pregunto por qué abrimos con esto. Bueno, estamos presentando una obra llamada Otro Café, entonces por eso el temazo, ¿no? Pero tiene un nombre completo que es Otro Café y... ¿Se puede decir? Sí, sí, sí. La vida en pareja y tanto humano de mierda. La vida en pareja y tanto humano de mierda, ellos lo dijeron, ¿no? Sí, sí, sí. Carlos, ¿cómo fue? Esto es un formato sitcom, ¿no? Que es un solo escenario para todo lo que ocurre. ¿Cómo fue el reto de poner eso ahí ya del guión, pues, del papel al escenario? Bueno, esta es una obra de teatro francesa originalmente, escrita por Yasmina Reza. La adaptación no fue tan compleja espacialmente porque ocurre todo en la sala de una casa, ¿no? Entonces, eso fue como lo más sencillo. Ya lo más difícil sí fue como colombianizar todo este texto, como traerlo muy a esta temporalidad, porque fue escrita en los 2000 y pues en 20 años la verdad es que cambia mucho el lenguaje. Nació internet, con eso ya. Sí, 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 exacto. Exacto, entonces hay presencia de muchas cosas en donde se ve reflejado ahí y la comedia pues sale. Y creo que cada vez nos volvemos más conscientes de más problemáticas que hay como básicas del ser humano. Entonces, también, mientras le encontrábamos como meter discurso sin que simplemente fuera un discurso, sino realmente vivirlo y que así pudiera llevar al público a reflexionar realmente y no solamente como, ah, sí, eso está pasando y me río y ya está, sino realmente a poner eso. A ver si hay reflejados, ¿no? Sí. Camila, cuéntele a la gente cuál es su personaje y cómo lo acomodó usted de este formato francés, de esta idea que, por supuesto, es muy distante a lo que me imagino tuvo que acomodar acá para que el chiste funcione, para que el perfil funcione, etcétera, etcétera. Entonces, uno nunca está preparado, creo que, para ser papá, pero obviamente que te lleguen en un momento donde tú ni siquiera estás tan formado como adulto, te llevan a unos problemas mucho más grandes también. Entonces, claro, era encontrarnos no solamente dentro de papás, sino de papás jóvenes que dejaron de vivir muchas cosas por tener hijos. Buenísimo. ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando llegue al teatro? ¿Qué les va a pasar ahí? Primero, una realidad muy grande porque van a estar dentro de la casa de los personajes. Entonces, si ustedes quieren llegar al teatro o a la casa, pueden ver cómo es nuestro... O sea, tenemos hasta fotos de cómo fue mi ceremonia de amor con quién es mi esposo en la obra. Y creo que mucho amor también de parte de nosotros que le hemos metido a la obra, a la escenografía. Qué maravilla, Carlos. Muchas gracias por haber estado aquí. Bienvenidos todas las veces que quieran. Así que nada, Camila, por favor, Carlos, inviten a la gente a ver esta obra de teatro. Bueno, invitamos a toda la gente que esté conectada aquí en RTBC para que nos vayan a ver en Casa Quilele. Vamos a estar hasta el 15 de octubre. Pueden comprar sus boletas en www.casaquilele.com. Quilele con K. Ya saben, allá nos vemos.